Gracias, señor presidente. Voy a dedicar mis cinco minutos a hablar de Baerza, algo que no ha sucedido durante los quince que ha dedicado la representante del Partido Popular para justificarlo absolutamente injustificable. Aquí se viene a pedir responsabilidades políticas, porque las judiciales ya las dirán los juzgados. Aquí hay cinco ex-consellers de Medio Ambiente, responsables máximos de la empresa Baerza, cuando han sucedido la infinidad de casos indescriptibles, tiene una gama tan enorme que se han descrito, algunos se han quedado en el tintero, como aquellos informes de caza plagiados, como… Los tenía por allá apuntados. Da igual, son infinidad. Han salido en prensa reiteradamente. Cinco posibles responsables políticos. Los presidentes de Baerza ya sabemos el destino. Se ha dicho detalladamente qué ha pasado con los dos últimos presidentes de Baerza. Les recuerdo los cinco conselleres de Medio Ambiente. La última, la señora Bonig. La señora consellera destructora del Medio Ambiente. Porque no se le puede calificar de otra forma y se ha justificado aquí durante horas y horas hablando de sus acciones concretas. O sea, de lo que se tiene que debatir en cada momento. Y aquí se ha demostrado que es la consellera destructora del Medio Ambiente, que es la última persona que está validando esto. Lo mismo que van a hacer los 55, o los que estén aquí presentes hoy, con su dedito. Que van a ser cómplices. Van a ser cómplices de todo esto porque no quieren que se destapen las responsabilidades políticas. Señora Bonig, el anterior, ¿saben quién es? El que está haciendo cuentas ahora mismo. El señor Cotino. Varias de las irregularidades han sido descritas también. Directamente eran ellos los que dictaban las órdenes. Lo sabemos todos. Ustedes también. Ustedes también. El señor García Antón. Difunto, no diremos nada de él. El señor Esteban González Pons. Ese sí que fue el verdadero precursor de la destrucción ambiental, de la destrucción de las entidades ferenciarias valencianas, de la destrucción de la credibilidad de estas Cortes. De tantas y tantas destrucciones. Este señor empezó aquí, esta legislatura. Pasó ahí en medio. Ponedme ahí en medio y me arropáis entre todos. Acabó ahí arriba, ahora está fuera y pronto estará donde le toca. Si no lo indultan, no sé si también van a pedir indulto. Igual que a Carlos Fabra. También está allá donde le toca, después de muchas dilaciones y de muchas artimañas, que al final resulta que es un eximiente y le bajan la pena porque se ha dilatado mucho el proceso. ¿Qué quiere que les diga? Les relato lo que he llevado aquí pensado. Mira, les voy a decir lo que he llevado aquí escrito. Por fin van a poder demostrar lo que vienen diciendo las últimas semanas, que es que vamos a llevar a la Cámara una ley de transparencia. Una ley de transparencia porque están avergonzados de la corrupción. Eso lo dijo usted ayer, antes de ayer, el otro y el otro. Aparte, le voy a decir, ha mentido usted por desconocimiento porque no ley. Porque lo que se aprobó hace dos días en la Comisión de Gobernación no era decirle nada a la Fiscalía. Léalo bien, léalo bien y luego me pide perdón y se acabará. Porque usted ha mentido aquí, ha mentido en televisión, ha mentido en la Comisión de Gobernación. Porque no ha leído aquello, no le pedíamos nada a la Fiscalía. Pedíamos que el Consejo dijera que no se criminalizara a los sindicalistas por hacer legítimas protestas. Sindicalistas a los que se pide ocho años de cárcel por estar en un piquete informativo. O se les pide más de tres años de cárcel por manchar una piscina. Léalo, señor Bartos, léalo. Le ha obligado a decirle esto. Y sí, yo pensaba subir aquí diciendo eso, que por fin iban a tener la oportunidad de demostrar que iban a dar un giro copernicano en todas estas cuestiones. Que por fin ustedes, porque estaban diciéndolo, una ley de transparencia. Bueno, pues la primera oportunidad y a lo mejor, pues bueno, echa para adelante. Nada, de nada, de nada. Esta mañana lo hemos dicho. La credibilidad es nula. Su palabra no tiene ningún valor de ninguna clase. Y, bueno, pues una vez más, una vez más, ha vuelto a demostrar que esa ley de transparencia va a ser un paripe. Y que ustedes no tienen intención de investigar ninguno de las docenas de escándalos que se han descrito aquí esta mañana. Y ustedes serán cómplices de todo lo que conlleve. Esto por su acción con el dedito. Gracias. 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 Gracias.